Damián Milovich Damián Milovich Sobre el gaucho escenario Cantan hoy los payadores Hoy están los relatores Poniendo la inspiración Es la flor de aquel malmón Que con María palpita Digo, mujeres bonitas Que encuentro en esta ocasión Lo agarro grande al lóbulo señores Ahí está Damián Milovich Se va sintiendo el coraje El brillo de la cámara Gritana Damián Gritana Damián que es tuya Ahí el punto está viendo el coraje del hombre A través de YouTube Le ganó, le ganó, le ganó El Damián Milovich El que dirá En toda lucha Las mujeres se emocionaron Pechos alegridos Y guitarra emocionada De Tito Garcilaso Se aplaudieron las mujeres Que en la fiesta de Jesús María Porque está la tierra mía Y una copla que no se quede Entre hombres y mujeres Pongo mi canto oportuno Y es que me ha tocado el turno Cantarle yo de este lado Un hombre y un reservado En un pelaje lobú Los años de hoy Ya no olvidarán La herencia ¡A la marzo! 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 ¡Las mujeres emocionaron! ¡Pecho vacío! ¡Y guitarra emocionado! ¡A la marzo! ¡A la marzo! ¿Cómo estuvo Danielco? ¡Andale! La verdad es que una experiencia única Y muy linda gracias a vos Y espero que la disfrute Como lo vamos a disfrutar todos Así que mejor que es imposible De arriba de una monta Una monta linda así que...